Oye, descubrieron un exoplaneta cerca, yo no sé, estamos rodeados de cosas que esta gente con tanto telecopio y tanta mierda y no lo habían visto, pero bueno, ahora este es nuevo y es muy similar a la Tierra y creen que este exoplaneta podría estar habitado o podría ser habitable para nosotros. Me quiero ir allí. Ese es el lugar a donde me quiero dirigir. Estoy cansado de todas las situaciones mundanas que en este planeta nos acongojonan una y otra vez, una y otra vez como especie humana, mi amor. Y esto tiene que terminar. Mira, mira qué cerquita está ese planeta de nosotros a 40 años luz. Eso no es nada. Y si estaba tan cerca, porque no lo habían visto antes, caballero. Estos son los tupe que te mete la NASA, que tú tienes que decir bueno, pero encontrar a uno que estaba a no sé cuántos millones de años luz, lo bautizaron el S.B. 420. Y ahora tenían unos 40 años luz y aquí no lo habían visto. Este parece que tiene agua y tiene todo y está como a la misma distancia de su sol como de estaría también la Tierra a la misma distancia de nuestro sol. Lo que significa que a lo mejor es nuestro planeta en el espejo. Bonito, bonito. Siempre a uno le da una alegría. Es como cuando te hablan de la reencarnación. Tú dices bueno, voy a venir reencarnado. Entonces tú sabes, siempre le da a uno como ilusiones. Y esto ahora siempre le queda a uno bueno, pues el aquello, la cosa positiva de que siempre tendremos un lugar a donde irnos. Pero no confíen mucho, no confíen mucho, porque como mismo estaba 40 años luz el planeta y no lo habían visto, el meteorito que debe estar viniendo para acá tampoco lo van a ver hasta que no esté a 40 minutos de aquí. Y ya quedemos en el cuento. Usted siga. Por eso yo le digo siempre viva, ame, entréguese de lo todo.